Bueno, buenos días a toda la comunidad de Salto y a todos los medios que siempre nos acompañan. En el día de hoy armamos esta conferencia de prensa para contarles un poco cómo estamos trabajando con respecto a una de las instituciones que preocupan en esta pandemia, que son los geriátricos. Lo primero que quiero contarles es que a razón de esto hace aproximadamente un mes y medio se ha formado una comisión que está formada por los directivos del hospital, el director de atención primaria, el doctor Eduardo Frey, el agente fiscalizador municipal, Silvia Casquero, que la tengo a mi derecha, el doctor Ricardo Bermúdez, que está a mi izquierda, que es nuestro médico laboral en el hospital, y me falta agregar el secretario de Seguridad, comisario Virne. Entre todos empezamos a trabajar con esta situación y un poquito hoy les queremos contar qué es lo que hemos venido haciendo durante este mes con respecto a estos lugares. También les queremos, en segundo lugar, explicar a la población, hablarles un poquito de cómo es el protocolo con los geriátricos. Fundamentalmente porque hay una cuestión de no ver a sus familiares, de no poder visitarlos, y nosotros queremos contarles cómo es esto y el por qué. Y después vamos a dejar un lugarcito para las preguntas que nos quieran hacer. Le voy a pasar entonces el micrófono al doctor Bermúdez, que va a ampliar estos puntos. Buenos días, gracias por estar acá. Hemos entregado hace mes y medio el protocolo de recomendaciones para los cuidados en los establecimientos de adultos mayores, y queremos hacer hincapié en algunos, creemos que todos, por supuesto, son importantes, pero hacer hincapié en lo que ha dicho acá a la directora que es la principal cuestión que los familiares no pueden ver a sus adultos, porque está prohibido el ingreso a toda persona que no trabaje dentro del establecimiento. Se le ha dicho a los directores de los lugares que implementaran cuestiones como videítos llamadas, tratar de mandar mensajitos de alguien que pueda llegar a donar una computadora como para que ellos también puedan tener acceso, y los familiares para verlos. Esta prohibición es de los familiares, sí puede ingresar personal de salud si se requiere, mínimamente también pueden ingresar si tienen que hacer algún trabajo dentro del establecimiento, y nada más. En otras cosas, también hemos hecho todo lo que refiere a la campaña de vacunación en relación a la vacuna antigripal, ya todos los establecimientos están vacunados, y también hacer un poquito de hincapié en lo que se refiere a todo lo que rodea a estos establecimientos con los cuidados, sí, todo lo que tiene que ver con el personal que está dentro de cada establecimiento, y también el tema de los egresos y de los ingresos. En relación a los nuevos ingresos, se está trabajando con los establecimientos que estén en condiciones de poder llegar a tener un nuevo ingresante, un nuevo adulto, con una habitación donde tienen que estar aislados 15 días, sí, haciendo la cuarentena dentro del lugar. Y con el tema de los egresos, por alguna circunstancia, ya sea porque tienen que hacer algún estudio, o porque tienen que hacer algún trámite y no tienen posibilidad de que alguien los pueda hacer, tienen que hacer su cuarentena en las casas de la persona que tenga que ser responsable, o sea, la persona que lo haya sacado del establecimiento. Creo que es lo más importante hoy, a raíz de esta crisis, estamos dispuestos a trabajar muy duro, pero también sabemos que después que pase esto, tenemos que saber que verdaderamente esto nos ha servido para crecer y para seguir, no solo en relación a la pandemia, sino para que los adultos mayores puedan tener un mejor bienestar. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Van a implementar algún tipo de infección a los enfermos, a los abuelos que están enfermados? ¿Hay un control médico? En realidad, uno lo que tiene que resaltar hoy como cosa importante es que no se puede entrar a los geriátricos. Hay que entrar lo menos posible y cuando sea requerido por el personal, porque algún abuelo, cierto que no se dice abuelo, sino persona mayor, pero todavía no me lo saco, es a costumbre. Cuando todo esto empezó, como les contó el doctor, lo primero que se hizo fue recabar toda la información. Yo quiero que la comunidad sepa que hemos hecho un relevamiento de datos muy, muy importante. Digamos, cada institución está registrada con su personal, con los residentes, con sus respectivos documentos, direcciones, familiares responsables, médicos de cabeceras. Se ha hecho un relevamiento de datos muy importante. Por supuesto que hay geriátricos que están habilitados y geriátricos que no están habilitados. En este momento, por la cuestión de la pandemia, se trabaja con todos iguales, porque además tenemos que apoyarlos. Hoy es un momento donde, además de fiscalizar, que ya uno no lo hace porque uno no puede hacer las visitas para ir a ver, porque estaría entrando en un lugar a llevar posiblemente bacterias o virus que no queremos hacer. Entonces, si bien se han repartido personalmente y en puerta los protocolos para que cada lugar los pueda leer y empiece a trabajar su personal en base a esos protocolos, no hay una fiscalización como la que se hacía antes, de ir a ver cómo están los suelos, cómo están los techos, cómo están... ¿Por qué? Porque no hay que entrar, ¿sí? Eso no quiere decir que uno no esté a través de videollamadas, por ejemplo, viendo las situaciones. Pero hoy más que nada, lo que tratamos es de apoyarlos, ayudarlos y formarlos. Una de las cosas que faltaba agregar es que en base a todo esto y a entrega de protocolo, una de las cosas que le vamos a brindar a todo el personal de los geriátricos van a ser una serie de charlas con respecto a formas de atención, formas de protección, formas de limpiar y formas de cocinar. O sea, va a haber charlas taller para todos los empleados de las instituciones geriátricas que seguramente lo vamos a estar haciendo este sábado para todos, estas charlas formativas que es lo que nosotros tenemos que brindarles para que ellos sepan qué hacer y cómo funcionar. Así que no hay una sistematización de ir por lugar a atenderlos y verlos, porque sería mucho movimiento, mucha entrada y eso no sería lo adecuado. Las instituciones que tienen médicos titulares o directores se centran en eso y las que no nos piden, nos llaman y nos piden y nosotros o se va personalmente o va una ambulancia del SAME a ver específicamente al paciente. Estamos conectados todo el tiempo con ellos, pidiéndoles información, viendo qué es lo que necesitan, ellos hacen consultas, por ejemplo, decir, bueno, tenemos una familia que quiere traer un residente nuevo, ¿cómo se hace? Están en contacto con nosotros y nosotros los vamos guiando si se puede, no se puede y en el cómo. Desde ahí estamos trabajando en este momento. Nosotros queríamos que la comunidad sepa que nosotros existimos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es la única forma que hoy tenemos de acercarnos. O sea, si vos me acercás esa denuncia a mí, nosotros podemos actuar. En tanto y en cuanto, por eso queríamos hablar con la comunidad, en tanto y en cuanto a nosotros no nos lleguen, por eso digo, no somos como agentes, digamos que vamos a pasar todo el tiempo, sino que estamos para los casos que nos necesiten, para hacer la conexión, para fiscalizar una cuestión específica de salud, porque no tenemos forma, si no. Así que para eso existimos nosotros. Justamente, para hacer el nexo con las autoridades de los geriátricos, nosotros somos agentes sanitarios, ellos son instituciones privadas, pero nosotros tenemos una injerencia. En tanto y en cuanto nos enteremos, nos demanden, nosotros estamos. Esto es particularmente para eso, para que nos conozcan y para que nosotros sepamos qué es lo que pasa exactamente, qué es lo que pasa hoy dentro de estos establecimientos. Y una de las cosas que hacemos hincapié en que no ir y esto es pura y exclusivamente porque el virus está afuera, entonces si los adultos mayores dentro del establecimiento es muy difícil que se contagien, entonces sí lo podemos llevar nosotros. Entonces por eso estamos haciendo tanto hincapié en que no se puede ir, pero sí que nos conozcan y que nos digan todo lo que está pasando ahí adentro, para que nosotros lo podamos fiscalizar y para que nosotros podamos en sí mejorar toda esta situación y que esto que pasó no vuelva a pasar. Por favor. Con respecto también a los diferentes profesionales de la salud que pueden acceder o que pueden ingresar a estos establecimientos, ¿hay alguna conexión tal vez con algún psicólogo o algún profesional más para tratar la parte emocional, podríamos decir, en estos momentos en los que tal vez necesitan ver o tener contacto con las familias que lamentablemente no pueden tener? Mirá, justamente seguimos insistiendo en el tratar de no entrar. Así que todo lo que, de hecho, es una de las consultas que hemos tenido de familiares de pacientes que por supuesto han visto retroceder a veces los pequeños avances cognitivos que pueden tener los residentes, pero no está permitido. Tampoco quiero que entiendan que esto no es un protocolo que ponemos nosotros, esto es el protocolo que manda provincia. Y los ingresos del personal de salud son específicamente por situaciones que lo requieran en forma aguda, como esto que vos me acabas de contar. Pero si no, no tenemos permiso para circular. De hecho, si hay que arreglar un piso o hay que arreglar alguna mampostería, alguna cosa, tiene que ser por una situación de urgencia y con determinados cuidados que tiene que tener la persona que va a entrar. Nosotros estamos haciendo mucho hincapié en eso, en que en los lugares sepan qué es lo que tienen que hacer, por dónde entra la gente, si se tiene que cambiar, qué es lo que puede hacer, dónde ponen los adultos mayores mientras están haciendo el trabajo. Por eso, justamente, y lo dije en otra conferencia, hay un sufrimiento emocional muy importante en esta situación. Pero la verdad es que prevenir el virus es lo primero hoy para nosotros. Por eso no podemos entrar. Y a las familias les insistimos en esto de poder conectarse, aunque sea cinco minutitos, a través de un teléfono celular, por ejemplo, en una videollamada, aunque mi familiar ya no me reconozca, pero que yo lo pueda ver, que pueda escuchar mi voz, es muy importante, justamente para eso. Entonces, lo que tienen que trabajar las familias con los referentes de las instituciones es eso, es elegir un momento, un horario donde diga, bueno, yo me voy a contactar, lo mismo que recibir algún tipo de informe, ¿sí? En el hospital, por ejemplo, no se puede entrar a terapia intensiva. Bueno, entonces, un informe telefónico de la situación del paciente. Eso va a ayudar también a que el que está de afuera esté menos ansioso. Y la otra cosa es insistir en esto, que las instituciones les comuniquen a los familiares si al paciente le pasa algo, si el paciente tiene fiebre, si el paciente tiene tos, ¿sí? Insistir. Insistimos nosotros, insisten ustedes sobre la institución y nos acompañamos. Nos acompañamos para que nuestro adulto mayor pase esta pandemia libre de COVID, y en pos, como decía el doctor, de ir mejorando todas estas cosas sanitarias que tienen que mejorar nuestros geriátricos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.